Bueno, en esta oportunidad estamos con nuestro campeolano Julio Requi. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Bueno, contanos un poquito que se viene un torneo a nivel ya mundial, como se dice en lo que respecta al padel y vos sos uno de nuestros representantes, Julio. Sí, acá estamos muy contentos de poder representar a nuestro país y estamos soñando con dejar en lo más alto a Paraguay. Bueno, contanos un poquito del torneo que vas a participar, Julio. Y el torneo se va a hacer en Asunción, un campeonato mundial que se hizo acá porque Paraguay fue el último campeón del mundo y se hacen cuatro complejos por ahí. Vos concursas en dúo, ¿verdad? En dupla. Sí, en dupla con mi parma. ¿Cómo se llama tu compañero? Tiago Bruchman. Bueno, contanos un poquito cómo se viene preparando. ¿Hace cuánto que venís preparando, Julio, para lo que es este torneo? Desde el inicio de año nos venimos preparando. Este último mes venimos entrenando dos horas a la mañana y dos horas a la tarde. Y después hacemos partidos a la noche de entrenamiento y también hacemos psicólogo deportivo. Psicólogo deportivo. Contanos, ¿vos tenés entrenador particular? ¿Alguien te entrena? Y tenemos un entrenador que se llama Adrián Benítez, que es el que entrenamos en dúo, los dos. ¿De dónde? ¿De encarnación? Sí, encarnación. Bueno, y contanos cómo te ves, qué expectativas tenés para este torneo. Tenemos la expectativa de poder llegar al podio y de poder traer la copa a casa. ¿Es la primera vez que un jugadorense llega a esta distancia, Julio, verdad? Sí, creería que sí. Bueno, y un mensaje para la gente que te está viendo, que se está apoyando, que creo que ayer amanecimos con la noticia, verdad, de esta oportunidad tan grande que tenemos, verdad, y vos como representante, no solamente de Paraguay, sino de Coronel Lugado, verdad, para nosotros que somos tu cumbre hablando, que podamos apoyarte, verdad? Sí, quiero agradecer a todos y por el apoyo, agradecer a Carlos Alfonso, a Vital Esports, a Chipas Quesitos, también a Bastian, que me ha dado muchas indumentarias. Y eso, muchas gracias. Gracias.